¡Suscríbete al canal! Misión cumplida, a ver, ¿qué tenemos, tío? Vale Bien Venga, vamos a seguir A poner aquí a... Que vayan subiendo Nuestros amigos Eh... Tú, venga Eh... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Podemos poner Esto que sale en la barrita Ahí está Vale, bien Entendido, en marcha Perfecto, chicos Pues me habéis hecho un aporte Uno de vosotros Creo que es Samu Samu o Sama No sé ahora mismo cómo se llama Muchas gracias, chico Porque la verdad Que me acaba de descubrir un mundo, tío Lo juro Por el tema de... De los espíritus, tío A ver Vamos a ver un momento Mejoramos No sé si tenemos alguno Para mejorar Estos son esenciales, tío No sé si mejorará este Tengo muy pocas ya de esas, ¿sabéis? Así que, bueno Venga Vamos a dejarlo Pero vamos Que ha dado De lleno Bueno, vamos a ver Vamos a quedarnos Venga Vamos a darle a esto Vale Esa y esa están abiertas Bien Ahora en la otra ¿Os acordáis que había alguien Que podía... Que había un... Que había que pelear ahí y tal Ya me lo pasé Tío Me tiré bastante tiempo Intentándolo Ah, mira Aparece ahí uno, eh ¿Quién es? Parásito reina, tío 4.000 tiene de... De eso El rival será más fuerte Esto es como un boss o algo, eh Venga Por ti vamos Vale, bien Vamos El bicho que hay ahí, eh No No, cuidado, eh Vale, buena Bien Bien, con Mark somos ya Vamos Estamos bien, eh Venga, seguimos Tenemos ahí a esta que me puse Por el espíritu que me puse Vamos a cambiarlo Para subir Seguir subiendo Vale, este estaba ya, da Así que Ha salido ese porque Ha querido Vale, venga Eh, menú Habilidades Vamos a ver Tenemos 30 Chicos A ver que podemos Guardarlas, por ejemplo No, aquí no podemos pasar 40 A ver por aquí 50 Mira, 30 Ataque anticrisis El ataque aumenta bastante temporalmente Vale, ha aprendido bien Bueno, deciros también, gente Los que estáis siguiendo la serie Que me he hecho con el Pokémon Let's Go Pikachu No sé si os gustaría verlo en el canal Si queréis verlo Me dejáis un comentario O si no, no sé No sé qué hacer, tío Un Smash por energía Para no quedar al rival Reduce su energía Pero vale Vamos, formación ¿Veis? Tenemos este poder Que le tenemos a tope Así que no podemos subirlo más A Minerva Así que vamos a cambiar Vamos a ponernos este Que va subiendo de nivel Es que solo tiene una ranura Este tiene dos De poder Bueno, tiene dos ranuras Quiero decir Este quizá Ataque ípneo, tío No sé, tío Este me Evoluciona en el 99 Vamos a ello Vale, podemos poner Otro de acompañante No, este Tengo a Mario ahí ya La barra de más se llena Vale No tengo Me pide más potencia, tío A ver Espíritus Vamos a pillar A este Que tiene 12.000 Fijaos El de la derecha El de donde pone R, tío 12.600 Tiene Yo tengo Tú verás No sé A ver Ahora sí Venga Vamos a ello Doctor Willy No No Oh no Vamos Vamos Ha venido otro más Me ganó Pero porque Porque han seguido Viniendo gente, tío Vale No pasa nada Venga Venga Siempre me pilla al revés Jóliga Tengo que ponerme la del metal No No Buah, chaval Te jodido Madre mía La apariencia Me están dando No No Hasta mal Vientos Vale Esperad Vamos a coger Que muy jodido, tío Encima son así Vamos a coger A la chica Esta Velocidad Venga Vamos a probar Ahora, tío A ver qué tal Vale No 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 Vaya Vaya Madre Que capullo Que capullo Que capullo Ese No Ahí vienen otros dos Tronco A tomar vientos Nada Chaval Lo hemos probado mil veces Sabéis Y no había un forma Así que lo dejamos Fuera Se acabó Llevo media hora Intentándolo, chicos Y nada No había un forma, tío Vámonos Vamos a por esto Aparecen ayudantes hostiles Bueno, ya estamos con esto, eh Cuidadito Eh, vamos a ver Formación Vamos a cambiarnos ya Eh, luchador Vamos a podernos A ver Para que vayáis viendo Tío, es que hay veces Que es imposible Te lo juro, gente No, no sé De verdad Ah, Mar Venga Muchos de vosotros Me lo pedís Venga Eh, hay que Hay que subir, ¿no? Sí Espérate Espíritus Vamos a pillar Ahora sí ¿Ves? Como me lo pide ahora Vale, bien Vamos a por este, chicos Es que el otro Me ha sido imposible, tío Ya me lo pasaremos Tú tranquilo ¿Y este qué? Vale, bien ¿Ves? Tío Hay veces que va bien Y otra vez Te tiras aquí dos horas ¿Sabes? Así que nada Paso Ya lo haremos, tío No os preocupéis Ya lo haremos Porque lo otro ha sido O no sé si probarlo Ahora con este ¿Sabéis? O la que llevo ahora Pero bueno Vamos primero a ver Qué pasa con esto Los ataques indios Explosivos del rival Hacen más daño Usa Por energía Un smash por energía Para noquear al rival Eh... Formación Vamos a quitarnos a esta ya Minerva Ha sido de gran ayuda La verdad Y vamos a ponernos Por ejemplo A este Espérate, espérate, espérate Espíritus No Esta Metálicos Vamos a ponernos este Vamos a ponernos Tenemos nuevos ¿Este cuál es? Aumente la energía inicial En los combates Vamos a ello Y este ¿Llevarás una marita elite? Nada Vamos a coger algún maestro A ver si hay Sobresuelos adormincentes Mira, ese es nuevo, gente Este es el que Antisuelo eléctrico, tío Venga, va Ah, no puedo No, espérate Entonces coja otro A este Nada A este Aumente el daño Infligido En los ayudantes Ahora Venga, va Macho Hay veces que Es imposible ¿Sabéis? ¿Lo jugaré yo? O ya veré A ver ¿Qué hacemos? Tío Joder Macho Nada, que me están poniendo a caldo ahí No, para el otro lado A veces no veo nada Vale, bien Hecho, gente Bien Bomb man Vale Bien Seguimos Vale, a ver Buah Este es el 5, eh Un smash por energía Para no quedar arriba Reduce su energía a cero Buah Esto ya estamos con eso Los objetos Objetos para disparar del rival Hacen más daño El rival será gigante Venga Vamos Tío No les hago nada No les hago nada No les hago nada Por el otro lado están ¡Hala! ¡Madre! ¡Hala! ¡Uh! ¡Buah, chaval! ¡Jodido estoy! ¡Qué capullo, eh! ¡Qué capullo, eh! Lo teníamos ya Chicos, vaya tela, tío Venga, vas a parar otra vez más y si vemos que no podemos Nos cojamos a Kirby Que Kirby nos ha salvado de muchas, tío ¿Eh, todos? ¡Vale! Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no sabía que iba a venir a por mí? ¡Vale! ¡Vale! ¡Veis como muchas veces con Kirby, tío! ¡Dum! ¡Vale! Menos mal, chaval La Virgen, tío Y llevo una hora grabando, eh, gente Desde el otro lado Que me he tirado casi media hora Y chicos intentando Vencer a eso Pero es que así es posible, tío Vale, tenemos aquí esto El 3 Vale, de momento ya no podemos pasar Ah, sí, mirad Ahí tenemos sitios Vale, vamos a ir por ahí Nada Ese lo dejamos ahí Para... Ya veré cuando pueda Vencerle A ver qué hay por aquí Ah, mira Robert Ocelot, tío Del Metal Gear 3 Este juego, gente Lo voy a traer al canal ¿Sabéis? No sé si a primeros de año O ya veré Pero traerlo lo voy a traer El suelo de leccionario está electrificado Formación Espíritus Vamos a ponernos con puños ¿Cuál era ese? Creo que no lo pone, ¿no? No lo dicen Este, míralo Vale Vamos a ello Listo Ya Muy buena Vale, he hecho, gente Revolver Ocelot Lo tenemos Evoluciona en el nivel 99 Vale Venga, seguimos A ver qué nos encontramos más A ver, ¿qué es esto? Ah, mirad O sea, por el 4 también ya puedo pasar Vale Bueno, vamos a registrar Lo que es toda la nave ¿Sabéis? Venga, a ver qué hay por aquí Esta zona Ya está hecha Es que con Kirby Se me da mucho, mucho mejor Con Mar también Ya me voy defendiendo ¿Sabéis? Pero también con el otro Vale, ¿qué es esto? El 5, tío Vale, por esa parte Ya podemos ir también Vale, esto es la salida, ¿no? Sí Entonces, a ver qué hay por aquí Vale Un aperitivo Wow ¿Y este qué? No puedo hacer otra cosa Míralo Un combate con todas las de la ley Menos mal, tío Esto es lo que me gusta a mí No, venga, va Vamos con Kirby ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero este tío Vale, vale, vale Ahí tiene la vida Va Bueno, me va a ganar, ¿eh? Míralo Cuidado, ¿eh? Venga, no Venga, vamos a echar la revancha ¡Qué capullo, tío! ¡Qué fuerte! No sabía dónde estaba ni la vida O sea que ya ¡Joder, macho! Siempre me pasa lo mismo, tío Vale Perfecto Tío, de cándalo ¡Madre mía! Este va a ser jodido, ¿eh? Ya lo digo ya, ¿eh? ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Sí! Me venció otra vez Vale, pues toca a Mar, tío Toca a Mar O a Mario o a alguno de ellos, ¿eh? Vamos a ver, Mar Creo que también me dijiste Lucas O no sé, pero vamos Es que nosotros ni se maneja Tío Venga, vamos a por este, tío Este es jodido No, tío No, tío No, tío Tío No, tío No, tío No, tío Tío No, tío No, tío Tío No, tío 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 No me jodas, ¿eh? Vale, cuidado, gente ¡No! ¡Pero venga! ¡Vete por ahí, tío! ¡Wow! ¡Menos mal! ¡Chaval! ¡Hecho, chicos! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Galeón! Vale, poder, ataque de puños, tío ¡Madre mía! Me ha costado un poquillo, ¿eh, gente? Lo hubierais editado, ¿cómo no? Si no, tantas muertes, tío Vale Seguimos ¡Ostras, chaval! ¡Qué fuerte, tío! Vale 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 El escudo de Lúmina se ha debilitado Toma, ya Toma, eso se ha rotito también, gente Vale, pues ya está Base ¿Y esto? ¿Puedo salir por ahí? No Vale, nos faltaba algo por aquí, ¿no? Chicos Vamos a mirarlo bien todo Antes de despedir el vídeo ¡Madre mía! Me ha costado Vale, esto es para salir Creo que por aquí había algo No, no, no Al revés O por aquí No No hay nada, ¿eh? Vale Ese tío Pasamos de él Pero vamos Ya vendré ¿Sabéis? ¡Ah! Mirad Tenemos aquí a alguien Caja de cartón, tío De snake Chabat Vale, bien ¡Wow! ¡Metal Gear, tío! Vale Un desmap por energía Para que haga el rival Vale Eso es jodido Pero venga No, espérate Formación Vamos a ponernos a Minerva Que este va a ser jodido Yo creo, ¿eh? Vale Ahora sí, ¿eh? ¿Ves? Estamos en nivel 99 ¿Sabéis? ¡Listos! ¡Ya! Este va a ser como el otro, tío Como el Megaman Verás ¡Hala, hala! Mirad, mirad Es que, tío No puedo hacer nada ¡Madre mía! Mirad cómo me ha puesto Chaval Nada, tío Nada Si lo sabías Es que me han puesto En un momento ¿Habéis visto? Vamos a pillar a otro Pero vamos Vaya tela Vaya tela, espíritus No Luchador Vamos a pillar a Kirby, tío Es que me han puesto En un momento, chaval Es que Es que es increíble Increíble, ¿eh? Hay veces que Madre mía Eso de Su Venga A ver qué pasa Qué tal Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es que Tío Es que es imposible Colega Se queda a pillar El pobre, tío Wow Digo, me ha ganado Pero no Le gané yo a él Vale, gente De hecho ¿Veis? Con Kirby muchas veces Se me da mejor, tío Que con mal Pero vamos Vale ¿Y aquí ¿Quién tenemos? A Snake, tío Ven aquí Ázate con la victoria Para completar el rescate Vamos a ello Este Buah Espérate Vamos a cambiar Espíritus Vamos a ponernos A ver No Mario Y Venga Ahora sí Como mola la canción, tío Veréis Vamos El que siga la serie Venga, vamos Venga Venga Vamos, Snake, que eres mío, campeón. ¡Veala! ¡Qué capullo! ¡Qué capullo es! Habéis visto, ¿no? ¡Mare mía! Venga, va. Vamos a pillar a Mark, tío. A ver, Mark. Ven. ¡Qué capullo es, eh! Me ha hecho el super el Mark, tío. Ah... Té, qué capullo. Destaño, caza. Té, qué capullo. Té. ¡Suscríbete! ¡Venga, fuera! ¡Vale, chicos! Pues tenemos a Snape ¡Perfecto! Vale, lo vamos dejando ya por aquí, chavales Y nada, bueno, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias por verme Ese like que siempre ayuda y suscribirse al canal Que ayuda bastante, chicos Así que nos vemos, un saludo Que tengáis un buen día ¡Chao!